Suministro de agua, mantenimiento de parques y jardines, algunos ayuntamientos se están planteando asumir la gestión directa de estas prestaciones. En este escenario, un grupo de expertos ha hablado sobre los aspectos jurídicos que están afectando a los procesos de remunicipalización. Los procesos están siendo tormentosos, han desatado baterías de recursos y están teniendo un muy difícil encaje en la vida ordinaria de los ayuntamientos. Las resoluciones de los tribunales son muy dispares, no ha habido una homogeneidad. Durante el acto, también se ha tratado sobre quién debe gestionar las prestaciones municipales. Las prestaciones, los servicios públicos municipales, siempre los debe gestionar el municipio. Cuestión distinta es en qué modalidad de gestión lo debe hacer. Gestión directa, es decir, con recursos propios, o lo debe hacer, por el contrario, con gestión indirecta. Es decir, acudiendo a la colaboración público-privada y a empresas privadas que mediante régimen de concesión prestan ese servicio. Los juristas han coincidido en que es preciso dejar de municipalizar por motivos ideológicos y tal como sigue la normativa, optar por un modelo de gestión que garantice unos servicios públicos prestados con eficacia y calidad.